PESCA 5L PESCA 5L PESCA 5L Buen día gente de YouTube, estamos acá en un nuevo video de PESCA 5L hoy estamos en Belgrano estamos haciendo unos estilos para la carpa para la variedad ya medio abajo del río, pero bueno venimos un ratito, la escapadita para ver que anda Bueno gente me parece que tenemos acá la primera captura voy a grabar un poquito la caña a ver si se puede observar el pique vamos acá con mi convenio Fabi tuvo unos pequeños toques, hizo un tirón y aflojó hola gente bueno vimos que picaba la cañita miren la carpita que salió nunca ha visto tamaño de mi mano tamaño pecera estas carpas son raras que piquen así, tan chiquitas increíble gente vamos a ver bueno gente tenemos la primera captura de la mañana pero aquí está pegó una corrida terrible estamos con Fabi Dani no pudo venir se tuvo que hacer un asado si lo saco este es para él se lo dedico para él recién tiré cambié el harinado estamos tirando con el harinado a los primos lo pueden conseguir en lo que es mi casa de artículo de pesca después voy a dejar el numerito linda carpa que linda carpa mejor un poco la estrella a ver si se me va se le tiré a la boca gente recién tiré un poco más un poco mas un poco sans時 laps le eindicicto este es la otra Urbitro no de la zona ¡Shh! Ahí tenemos gente con una carpita de ensalado. Hoy, 4 de febrero, domingo, ensalado siempre a la creche. Ahí la vamos a empezar y se la mostramos. Gente, la segunda captura de la mañana, no fue un ratito, pero bueno, quiso rogar y ya estamos en la segunda captura. Otra vez con Harinado, esta vez con Cosa Nostra. Aquí les voy a hacer una carpita medianita. Está bien espesada, eh. Aquí hay alguien de ensalado. Tiene enganchado con un moncholito también. Esta carpita es un poquito más linda, gente, eh. Bueno, vaya, vaya. Bueno gente, acá les dejo una foto de la captura. Lamentablemente a mi compañero se le cortó el video, pero bueno, ahí está la captura. Ahí estamos con la tercera captura, gente, parece que te estoy sacando todas yo, pero bueno, pegué la corrida. ¡Ay, esto! ¡Minó, minó, minó! Están más lindas gente, me parece. Bueno, digamos, Cosa Nostra, gente. Levantó la temperatura y empezaba a picar. Y qué raro, che, eh. ¡No se hace, chiquita chiquita! ¡No se hace, chiquita chiquita! es un pacu más que pelear otra más chinguita otro cartón de ensalado esta sí está linda, esta gordita después de la cámara acá tenemos la tercera captura carpin de ensalado bueno gente, ya notamos por ir se me escapó se me escapó ¿viene? si bueno gente se hizo esperar creo que esta bastante bandecita es el último tiro con la caña de Fabi vamos a ver picó lindo che no te dan ganas ni de irte pero bueno que no se termina el harinado que no se termina el harinado puede ser que sea un poquito más grande que las otras no, me parece que es chiquito ah puede ser un poquito más grande está enganchada la letra y la bomba para pasar vamos a ver vamos a ver vamos a ver Última carpita de la jornada. Bueno, gente, ya no estamos yendo del lugar. La verdad que tuvimos una mañana muy linda, son más o menos las 2 de la tarde. Ya estamos saliendo. Hacemos una buena jornada.